Por fin se decidió, hizo un cambio, su vida giró A la mano con ella le puso esto, se encontró conmigo La puso a fumar, la ya que entendió No la llames más, que se cree conmigo Yo la hice olvidar, todo lo que sufrió contigo No la llames más, que se cree conmigo Yo la hago sentir, lo que no sirvió contigo Déjale saber que yo no te interesa, que ahora te con suerteza Que como ella te besa, como ella te besa Tu espalina, por cuando te estresa Dilo es que ya te cansaste, ya que me van a encontrarte Conmigo no cocinas ni freguetraste Envíame la foto que tiraste cuando estábamos en el carro Toda la noche dando, toda la noche dando Yo siempre estoy llamando Cuando estábamos en el carro que ya te amo Toda la noche dando, eh Eh, eh, no la llames más, que se fue conmigo Yo la hice olvidar, todo lo que sufrió contigo No la llames más, que se fue conmigo Yo la hago sentir, lo que no sirvió contigo Por fin se decidió Hizo un cambio, su vida giró No la llames más, que se fue conmigo Yo la hice olvidar, todo lo que sufrió contigo No la llames más, que se fue conmigo Yo la hago sentir, lo que no sirvió contigo Ah, te dejale saber, que no te interesa Que ahora te con certeza, que cómo yo te beso Nadie te besa, si está linda cuando te estresa Dilo es que yo te cansaste Que algo mejor encontraste Conmigo no cocinas ni freguetraste Envíame la foto que tiraste Cuando estábamos en el carro de la cama Toda la noche dando Yo siempre fui llamando Cuando estábamos en el carro de la cama Toda la noche dando No lo llamé más Que se fue conmigo Yo le hice olvidar Que lo que sufrió contigo No lo llamé más Que se fue conmigo Yo le voy a sentir Lo que no sintió contigo Cien por ciento O digital